Hola mis amigos sean bienvenidos a mi canal yo soy Manuel Espinosa y en esta oportunidad les voy a mostrar cómo hacer el desmontaje de la pistola Glock 26 de generación 5 como pueden ver acá tengo ya la pistola y lo primero que voy a hacer antes de comenzar es asegurarme de que está descargada voy a retirar acá el cargador y ahora voy a revisar la recámara después de asegurarme de que está vacía voy a proceder a empezar a desarmarla algo que les quiero mostrar por acá es los clips de desmontaje que trae esta pistola tenemos uno por acá y el otro está por este otro lado lo que hay que hacer para empezar a desarmar la pistola es bajar estos dos clips al mismo tiempo pero para poder hacerlo hay que liberar acá la presión del mecanismo y hay que llevarse para atrás un poquito la corredera de esta manera y aquí ya podemos bajar los clips pueden observar cómo les cambió la posición como se ven ahora lo que viene ahora a continuación es presionar el disparador ya en este punto podemos sacar la corredera pueden observar como ya puede separar el frame de lo que es la corredera en sí lo siguiente que vamos a hacer es sacar acá el resorte con la guía y finalmente el cañón y en este punto como pueden observar el desmontaje está completado ahora la voy a poner de vuelta como estaba voy a agarrar la corredera de esta manera agarro el cañón lo coloco aquí adentro me aseguro de que esté en la posición correcta ahora voy a colocar acá el resorte en posición esta es la manera como debe lucir cuando lo coloquen colóquenlo acá en el escalón de más abajo ya que hay dos escalones ok en esta parte del resorte tiene que ir en el escalón de más abajo y se les debe ver así lo siguiente que hay que hacer es unir nuevamente lo que es la corredera y el frame y lo que voy a hacer es alinear los rieles de la corredera y del frente de esta manera y deslizó hacia atrás poco a poco con cuidado en este punto pueden observar que ya está casi en posición lo único que hay que hacer ahora es jalar hacia atrás la corredera y acá los clips de desmontaje van a atrapar acá la corredera y no la van a dejar salir nuevamente miren cómo va a cambiar la posición de los clips de cómo están ahorita a cómo se van a ver en un momento cuando ya me lleve la corredera hacia atrás fíjense cómo están ahora para arriba totalmente ya cambiaron de posición y ya en este punto la corredera no se sale voy a verificar acá que esté funcionando correctamente no está ahora colocó el cargador y voy a proceder a chequear las funciones de la pistola llevarme la corredera hacia atrás me aseguro que está funcionando bien con el cargador hacia adelante nuevamente presiona el disparador lo mantengo presionado y una vez más voy a deslizar la corredera hacia atrás y hacia adelante en este punto cuando libere el disparador voy a escuchar un clic que me va a indicar que la pistola se está reseteando correctamente ese clic ya esto me indica que la pistola está funcionando correctamente y en este punto el desmontaje y montaje de la pistola está completado bien mis amigos espero que les haya servido este vídeo y nos vemos la próxima bye bye